La Corte Suprema de Brasil inició el miércoles el juicio para decidir si el expresidente Luis Inácio Lula da Silva puede ser llevado a la cárcel por corrupción. El debate de los 11 jueces del Superior Tribunal de Justicia es transmitido en directo por televisión y debe extenderse durante horas. Toda decisión judicial es importante, pero algunas tienen eventualmente mayor impacto que otras. La Corte en Brasilia fue aislada del público y la policía montó vallas para separar a los manifestantes. Lula, de 72 años, fue condenado en enero por un tribunal de apelación a 12 años y un mes de prisión por recibir un apartamento de lujo a cambio de contratos en la estatal Petrobras. Sin embargo, el exmandatario, quien seguía el juicio en privado desde Sao Paulo, presentó un recurso ante la Corte Suprema para evitar su encarcelamiento antes de agotar todas las instancias judiciales. Si su habeas corpus es aceptado, podrá seguir en pre-campaña para las presidenciales de octubre, en las que es favorito según sondeos. De lo contrario, podría ser arrestado en breve. Hoy esta lucha es garantizar el derecho del presidente Lula a ser candidato a la presidencia. ¿Quieren eliminar a Lula? Derrótenlo en las urnas. El proceso contra Lula ha polarizado a Brasil con masivas manifestaciones a favor y en contra del expresidente.